La primera edición del Festival Internacional de las Luces formó parte de los festejos del programa Mérida Capital Americana de la Cultura 2017 y se realizó del 23 al 26 de marzo en 14 sitios emblemáticos del Centro Histórico y del popular Paseo de Montejo. Aproximadamente 150.000 personas, según cifras preliminares, tomaron las calles del Centro Histórico, contribuyendo también a reactivar la actividad económica, pues a lo largo de los recorridos hay una gran cantidad de negocios que aprovecharon la afluencia. El comité organizador recalcó que el 70% de los creadores que participaron en esta edición fueron locales y el 30% restante son creadores internacionales de países como Japón, España, Corea del Sur, Canadá, Alemania e Italia, entre otros. El director general de Filux, David Dibona, reconoció la gran respuesta que dieron los meridanos a esta primera edición del festival fuera del centro del país y esperan poder realizar una nueva edición el próximo año. Por su parte, el alcalde de Mérida, Mauricio Vila-Dosal, hizo un reconocimiento a los artistas que participaron en este festival y a los meridanos y visitantes que hicieron suyo el espacio y lo disfrutaron durante los cuatro días que duraron las actividades. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.